Los científicos tienen que salir de la universidad y de los laboratorios y contarle a la gente lo que hacen. La divulgación en ese sentido nos ayuda a conocer nuestro entorno con un lenguaje más cotidiano e incluso a pasar un buen rato. ¿Por qué no? ¿Por qué no puede ser la ciencia un producto de entretenimiento? Volcamos a ver si sale un reloj. Volcamos a ver si sale un reloj.